La pirámide roja de Dasur La pirámide roja fue edificada dos kilómetros al norte de la pirámide acodada. Se llama así debido a la caliza roja utilizada en su construcción. La pirámide roja tenía 105 metros de altura. Aunque la base de la pirámide roja está más baja que la de la pirámide acodada, su altura es prácticamente la misma. La idea de convertir la pirámide en un objeto geométrico realmente liso vino acompañada de un nuevo elemento. Los bloques de recubrimiento. Los bloques de recubrimiento. El corredor descendente de la pirámide, que se inicia al norte, llega hasta el nivel del suelo, donde se encuentran dos espectaculares cámaras, casi idénticas y de techos altos, alineadas de norte a sur e interconectadas por un pasillo corto horizontal. En la pared sur de la segunda cámara hay otro pasillo, al que se accede por una escalera que lleva a la última cámara, formada por la propia mampostería de la pirámide y con alineación este-oeste. El anexo de la pirámide roja consiste en un pequeño templo funerario situado al este. Se cree que una calzada iba hacia el este desde el templo, pero aún no ha sido excavada. El diseño de la pirámide roja era estable, y una vez terminada supuso un importante hito arquitectónico. Sneferu por fin pudo descansar, sabiendo que había conseguido levantar un monumento funerario que aseguraría su futuro en el más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!